El Museo de Pérgamo de Berlín Patimonio de la UNESCO permanecerá cerrado a partir del 23 de octubre del 2023 para someterse a extensas obras de renovación. Algunas partes del museo no se reabrirán hasta el 2037. En el mismo, además del altar de Zeus y la puerta de Gishtar y la puerta de Mileto, cuenta con 270.000 piezas de la cultura siria, mesopotámica y anatolia. Este museo posee la mayor cantidad de carteras de dichas civilizaciones, entre las que se encuentran los Apcalus y Oanes. Hubo una enorme posibilidad de poder verlas antes de que cierre hasta el 2037. Si pueden, aprovechen y visítenlo. La cartera de los dioses